Hola gente de Youtube, hoy les traigo un nuevo video de como entrar a la pagina oficial de Dragon Ball Latino, primero vais a su navegador, una vez que tengáis su navegador abierto, escriben la url llamada www.dblatino.com. Y les saldrá la pagina oficial de Dragon Ball en latino. Aquí se podrán revivir su infancia y recordarse cuando eran felices. Se encontrarán con información de la nueva serie Dragon Ball Super. Podrán ver desde Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, películas, obras y el especial de televisión, eso es todo amigos, les mostraré una parte de un capítulo. Suscribanse. Gracias. Suscribanse y den me gusta y nos vemos en la próxima.